¿Estás buscando la mejor pinta? Tengo una mejor idea No lo piense más y visite Veracas En el centro de Cali, calle 15, número 512 Las mejores prendas de vestir Ropa para toda la familia Camisas, bermudas en drill Jeans para caballeros y niños Driles, chaquetas, blazer para dame y caballero Blusas con elegancia Faldas, vestidos para la reina del hogar Todo esto y mucho más Lo encuentras en Veracas Moda y estilo Llámanos 327-16-6263 Además, recibimos todas las tarjetas de crédito y débito Moda y estilo Veracas